pero ok, perfecto doctor, gracias ahorita reviso, entonces voy a irme rapidísimo a repetir el problema del inciso A el problema 3 de la tarea 1, problema 4 es pasarlo lo que dice ahí en el problema a rectangular entonces empezó como 2 ángulos de 30 por 5 ángulos de menos 110 por 1 más J2, entonces como les decía antes primero hacemos la multiplicación de los polares porque es directa, 2 por 5 es 10 30 menos 110, porque los ángulos se suman algebraicamente decir con signo 30 menos 110 menos 80 el 1 más J2 lo pasamos a polar, porque en polar es bien fácil multiplicar, entonces lo pasamos el 1 más J2 es esto y esto por esto da este polar, pero lo tienen en rectangular entonces lo pasamos a rectangular y ese es el resultado el B está en polar y polar lo pasamos a rectangular el primero y el segundo y hasta ahí se suma entonces pues la suma es igual a menos 0.94 menos J 0.34 o eso creo y según su tarea yo estoy mal no sé por qué pero te digo por qué tengo corrido un punto no me esperen porque resté peres con manzanas por eso estoy mal jaja más más 5 200 ah es que no le puse el signo al 200 espérenme también un signo siempre importa es 5 menos 200 perdones aquí es positivo pues este más el 420 que si es 420 positivo ¿no? es 420 es menos punto 94 más J0 34 más J perdón más J perdón más J 3.08 ya por eso entonces cuidado porque cualquier signo cambia el resultado por completo y el 5 es lo mismo nada más que ahora hay que pasarlo en polar entonces ya no lo voy a explicar pero el 6 se lo va a explicar porque esa es otra cosa parece pero no es otra cosa no te van a ver por qué bien el 6 1.6 de la tarea tarea 1.6 dice encuentre el voltaje completo el complejo perdón y complex que resulta de que la corriente I igual a 4E a la J 800T se aplique la combinación en serie de un capacitor de un mili en serie con una resistencia de 2 ohms denme dos segundos espérenme perdónen entonces pues la ley de ohms es la ley de ohms ¿no? ¿qué es esa? esa cosa fea es una B no, mejor la borro y la voy a poner ¿no? se está B entonces pues hay que calcular la B bueno entonces hay que encontrar la aquí vemos inductancia ¿no? ¿no hemos visto inductancia? creo que no bueno no importa entonces vamos a multiplicar la no existe inductancia pero me tengo la 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 pensando ¿ya vieron el video de inductancia? no, perdón de impedancia perdón impedancia 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 1, 2, 3 llamando a mis alumnos yo todavía no doctor bueno entonces los explico rápido la impedancia ya van a ver el video pues la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre j omega c la de una resistencia es la resistencia y la de un inductor es j omega l ¿quién es omega? esta o en el caso de una función si no soy por ejemplo 5 coseno de omega t más teta pues es omega ¿verdad? entonces no hay pierde entonces si yo tengo que es un milifaradio entonces la impedancia del capacitor pues va a ser 1 entre j por 800 por un milifaradio ¿no? o sea se va a ser mil porque se que uno entre mil y es mil arriba la j abajo sube como menos j y 800 abajo que estaba allá abajo ¿no? entonces va se va y me queda menos j 5 cuartos es la impedancia del capacitor entonces la impedancia total es decir la impedancia que está en serie de capacitor con resistencia ahí dice va a ser 2 ohms que es la resistencia que está en serie o sea se suman con ah perdón bueno se suma pero en este caso se va a restar porque es más menos menos j 5 cuartos ok entonces a mí me piden un voltaje el voltaje es igual a la corriente 4 fasor 0 porque se dan cuenta aquí no hay un ángulo que se le esté sumando al 800T por 2 menos j 5 cuartos está haciendo esa multiplicación de números complejos que está fácil porque como no esto no tiene ángulo es igual a un bill 4 o sea se es perdón es 4 por 2 8 menos j5 pero lo quieren obviamente en fasor porque la respuesta si la ven está en fasor entonces hay que pasar el 8 menos j5 a fasor entonces 8 menos j5 como se ve en notación polar me refiero en fasor que es lo mismo bueno se ve igual no es lo mismo como tal pero se en notación polar es lo mismo se entiende como un fasor porque es magnitud ángulo 9.434 ángulo de menos 32 .01 y entonces el voltaje que me están pidiendo es 9.434 e a la menos j porque se dan cuenta miren la forma es e a la j y el ángulo es 32 ah perdón disculpen es 800t porque eso no cambia es omega t pero el ángulo ahora sí que aquí era 0 miren aquí estaba más 0 grados por eso aquí le puse perdón por eso aquí le puse 0 grados porque aquí no había ángulo o era más 0 pero aquí ya hay ángulo aquí es menos 32 .01 grados y esta es la respuesta que me piden y si se dan cuenta ustedes en su tarea es lo que aparece entonces esto del fasor lo puedo también usar usar aquí hay un método largo y horrible que está en la presentación creo que es este pues que hagan toda la de la derivada y una mega choro espantoso pero ya saben fasores entonces usen fasores y aquí están las fórmulas de impedancia que también hay un video de eso entonces ya una vez que saben fasores ya no tienen que ser nada de derivadas ni tonterías de esas ya olvídense todo ya se puede pasar a fasores que repito es la herramienta para no usar cálculo íntegro diferencial así cálculo de verdad ya olvídense de eso aquí está se hace así que son puros fasores ya sé números complejos se acabó duda de este por favor 1 2 3 llamándolos a todos Alexis duda no profesor todo claro ok este más dudas de algo dudas 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 de esta tarea de la tarea 2 hablen digan pregunten norman alexis nancy moni george por el momento yo no tengo doctor nadie más si no es problema pueden preguntarme de un tema digo podemos ver una resolución de métodos de nodos utilizando sobrefasores por supuesto que sí creo que es el problema 12 de la tarea 2 el análisis nodal para para el circuito tarea 12 tarea 2 el 2 ah perdón tarea 2 por encima el problema ya está en videos entonces si o si quieren hago un problema de nodos ustedes pregunten es su tiempo estimados yo con todo gusto lo hago de verdad no no es chorón el 13 por favor que es el que no está resuelto claro que sí problema 13 más está muy feo y de flojera no está feo entonces mejor lo hago con calma pero no lo hago a ver quizé entonces tarea 2 problema 13 ese dice use nodos y ahorita les digo para qué entonces ahí está el dibujo bueno ahorita lo hago es más menos 16 ángulo de 45 grados obviamente volts tenga su resistencia de 4 ohms obvio tome su inductor este es de menos j4 acuérdense que las impedancias ya se calculan o ya se perdón ya se expresan en ohms y esta es una fuente que vale 2 y x y lo que les piden es el voltaje en el inductor como no nos dan nuestra referencia por nosotros ah no si nos dicen perdón este es el voltaje 1 y este es el voltaje 2 yo quiero creer que lo que nos piden es este voltaje y también nos indican que esta de aquí es y x entonces pregunta ¿encuentra usted voltaje 2 utilizando nodos? ven Cleo ándale deja de chillar mi gato chillón disculpen ustedes por el gato chillón bueno entonces muestra usted nodos entonces nodos se hace igual que el nodo de circuito 1 ya pusimos nuestro nodo 1 bueno el azul no se ve muy bien vamos a poner el nodo 1 el nodo 2 pero el nodo 1 ya está resuelto el nodo 1 vale 16 ángulo de 45 tal como el circuito es 1 entonces nada más hay que calcular el nodo 2 que es lo que nos están preguntando entonces hacemos la ecuación del nodo 2 nos falta marcar las direcciones de nuestras corrientes bueno así es como yo lo resuelvo entonces la corriente que fluye por el capacitor la quieren marcar hacia la derecha o hacia la izquierda digan ustedes escojan derecha derecha vale vamos a ponerle IC no no le pongamos nombre ya estamos grandecitos la del inductor recuerden que el nodo que no le puse número el de abajo es el de la referencia entonces por salud mental las corrientes cuyo cuando esas corrientes que fluyen por elementos o ramas que están conectadas a la referencia ah de hecho en el dibujo perdón está marcado disculpen que esta es una referencia entonces esas corrientes que fluyen por esos elementos o ramas que están conectadas a la referencia o tierra que la corriente apunte hacia la tierra es por salud mental ahorita vamos a ver por qué de todos modos para recordarles entonces ya estuvo vamos a escribir la ecuación 2 entonces corrientes que entren al nodo 2 ¿qué corriente entra al nodo 2? digan la corriente del capacitor la corriente del capacitor entra al nodo entonces yo digo V1 menos V2 entre menos J4 recuerden que es cola menos punta ¿de quién? pues de la flecha de la corriente que ustedes me dijeron que era izquierda o derecha si me ponen al revés no importa nada más que no va a entrar va a salir ¿no? la dijeron así entonces la pongo como que entra y lo que entra es igual a lo que sale ¿alguna otra entra al nodo? no ya ¿cuáles salen? la fuente la fuente dependiente 2ix y más j no más j2 pobrecito ¿cuál es la corriente de la que fluye por j2? por ley de Ohm aquí está la ley de Ohm este voltaje como es fasorial se le pone así ¿verdad? esta también se le pone así y esta también se le pone así esta también la vamos a poner todo es fasorial aquí ¿verdad? entonces B1 B2 y X ¿cómo se calcula la corriente del inductor? no se preocupen si no se acuerdan esta corriente que le voy a poner un nombre ahorita es IL y del inductor por ley de Ohm despejamos aquí IL va a ser B entre bueno como estamos en circuitos 2 esta fórmula cambia es B B fasoriales y fasorial por Z de impedancia entonces IL va a ser B2 entre la impedancia del inductor nos hace J2 entonces aquí voy a escribir IL es B2 sobre J2 así como en nodos de circuitos 1 el voltaje que es este voltaje convención pasiva es así pues es que tiene que ir de arriba para abajo chavos porque si le ponen la corriente de abajo para arriba la convención pasiva no se cumple estaría así miren pero el voltaje aquí está marcado que el positivo es arriba entonces se vuelve una locura es horrible entonces para que mantengan la cordura por favor pongan la flecha para abajo para que el positivo esté en concordancia y el negativo esté en concordancia con la tierra ¿sale? entonces es voltaje por la EDOM entre impedancia o resistencia que es impedancia en circuitos 2 que es J2 esto es IL corriente que entra corrientes que salen pero ¿quién es Ix? ah Ix es igual a V1 sobre 4 por ley de Ohm bueno pseudo ley de Ohm porque estamos en circuitos 2 ¿sale? ¿están de acuerdo conmigo hasta aquí? si no hablen porque si no sabemos nodos imagínense no vamos a ver nada de lo demás ¿no? es nodos y le de Ohm no hay otra cosa entonces vamos a combinar la ecuación 1 es decir el V1 que no le había puesto el simbolito como de Fasor y vamos a escribir nuestra ecuación ya combinada es decir 16 ángulo de 45 que es V1 menos V2 sobre menos J4 es igual a 2 pero Ix es V1 miren Ix es Ix que es V1 pero V1 es V1 entonces 2 por 16 ángulo de 45 grados ¿sí? sobre 4 porque esto es Ix más V2 sobre J2 y esta ecuación es una ecuación con una incógnita aunque está de flojera pues ya es una ecuación y hay que resolverla ¿cómo? pues como quieran pero es despejar una cosa digo está de flojera porque tiene complejos por eso que les repito como ya les he dicho y se van a hartar de oírme consigues una calculadora que haga complejos primero no está tan difícil multiplicamos todo por J4 o mejor subimos las J las J las J las subimos cambiándole el signo a la J es decir me queda J16 ángulo de 45 más J V2 entre 4 es igual a 16 ángulo de 45 sobre 2 sobre 2 porque simplifique el 2 cuartos como un medio menos J V2 sobre 2 puede ser que cuando la J la suben o la bajan le cambian el signo a la J pero es que esta subió como positiva para el 16 y aquí me equivoqué de hecho aquí subió como positiva pero el menos se debió haber quedado creo que ya más menos si está bien si si está bien creo como ven les parece creo que si está bien si porque sube como positiva es multiplicar por más está bien luego puede multiplicar por 4 para quitar el denominador y así sucesivamente hasta que despeguen V2 ya una vez que despeguen V2 pues les va a dar 35 punto 78 ángulo de menos 71 punto 57 y ya es todo eso es pero si se dan cuenta nodos es nodos ¿no? así estas son las ecuaciones nodales esta y esta lo demás ya es igual que en circuitos 1 la calacha de resolver el sistema de ecuaciones o despejar la ecuación que para el caso es lo mismo en este caso yo sí les recomiendo ampliamente que utilicen matrices búsquense resolución de sistemas de ecuaciones por matrices por determinantes porque aquí suma y resta y esas tonterías pues aquí no aquí sí está horripilante entonces búsquense por matrices todo lo demás no tiene sentido entonces investiguenlo búsquenlo búsquenlo porque lo demás pues no 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 porque ya como con complejos pues ya no es así tan fácil ¿alguna otra duda? estimados muchachitos 1, 2, 3 llamándolos llamándolos 1, 2, 3 no ahorita está bien no tengo todavía no le empiezo bueno pues si no tienen dudas no pasa nada echenle ganas y pues nos vemos el siguiente lunes ¿cómo ven? chequen la tarea es igual que circuitos 1 espero que lo hayan notado ahorita y pues no pasa nada nos vemos el el lunes pero si es circuitos 1 es circuitos 1 y búsquense resursión de sistemas por matrices por favor porque eso es lo lo que les va a costar realmente trabajo en estos métodos ya saben no dos y mayas son sistemas de ecuaciones los demás pues ya saben que son échale cabeza y pégense en la cabeza porque es pensarle mucho pero y la y la calculadora que ya saben que también es la es la pesadilla de siempre ¿no? este saberla usar sobre todo en estos casos pero es circuitos 1 con complejos véanlo es igualito es exactamente la misma tontería la misma si no 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 cambia nada más que las ves chistosas ¿no? son así y pues bueno muchachos los dejo apúrenle con los videos vean la tarea los problemas están resueltos creo que casi todos ya porque me los pasan preguntando y está bien no pasa nada yo paro aquí la no pasa nada